Y gritarles, ¿eh? Ahí ha perdido la pelota Karim Benzema. El colegiado dice que no pasó nada. Atención a él. Viene con la pelota el Mudo. Arriba. Benzema mirando a Mateo que no lo ha convencido mucho. Que no le pita la falta ahí. De Mudo Vázquez. A la derecha de la puerta de Casilla. Primer intento del Sevilla en el minuto 10. El balón termina en los dominios de Escudero que gana por velocidad a Nacho. La pone con peligro. El disparo viniendo. Que lógicamente lleva peligro cada vez que lo hace. Sergio Ramos evitó que la pelota fuera hacia la portería de Casilla. Ha sacado de esquina. Corner. Esta es sí. La primera llegada con mucho peligro. Primera vez que se despliega Escudero por la banda. Segundo a línea de... El Mudo Vázquez tocó en un... Ahí se prepara para golpear la pelota Marco Asensio. Va a ser... El disparo potente. Adelantando un par de metros y facilitando la tarea. La defensa con la Inglés y con la... De sus inicios que él le pegaba. Pero a las manos de Soria. Ya nos contaba Casemiro. Joaquín Caporos. Ahí va el desmarque buscando a Benzema. Benzema fuera de juego. Levantó la bandera por fuera. El Madrid tiene tanta calidad que este tipo de espacio fuera de juego claro. Pero este tipo de espacio los acaba encontrando. Lo hizo bien. De Karim Benzema el asistente de Martín. Hacia el lado de Teo. Tiene el espacio abierto Teo. La controla Teo. Puede buscar el centro desde ahí. Lo hace primer palo. Remató Marco Asensio. ...parros a Muriel para... Bueno, pues dar indicaciones. Pedirle... No sé si más ayuda en defensa, en la presión o... No cogió portería su intento en el minuto 18 de la... Nuevamente. El... Real Madrid. Uf. Ahí sí llegó. Teo se... Por esa entrada del Ayun. En la línea que pone un poquito de paz. Señaló la segunda. En cara Benzema. Delante del mercado ha jugado para... El disparo de Kovacic. El control se la... Bueno, el Sevilla empezó con la idea de... Aunque lea con el empeine total. Se le va desviado sobre la portería. Buena oportunidad. Fíjense cómo le llega a caer esa pelota perfecta para... O que ni pintada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se le quedó ahí una pelota bajándole y se lamenta Maté. El tel ha ganado la posición perfectamente. Sigue Benyeder. Atención a Benyeder. La juega. El disparo fallido de la Jun. Salió de un problema, pero además... Perfectamente resuelto el problema. Bien, Benyeder. Muy bien. Espectacular, Benyeder. Muy bien. Todo él. Pero... Sí, pero de vez en cuando se escucha algún run-run. Atención a la dejada perfecta. Benyeder solo. ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! ¡Qué dejada de Muriel de cabeza! Y qué bien, qué bien que resuelve Benyeder. Bueno, el futbolista con más chispa del Sevilla, ¿no? Su cambio de ritmo. Parte vivo, está de puntillas. Arte un poco el balón, pero cada vez que ha intervenido ha causado problemas. Técnicamente es muy buen jugador. Ahí la toca bien Muriel. Y... Bueno, resuelve perfecto. El primer control es clave. De gana fácil, ¿eh? Sí. Muriel a Vallejo. Sí, demasiado fácil. Por eso jugar mucho más pequeño de estatura. Y ahí Vallejo creo que no está bien. Pero bueno, el gol es un poco contra lo que estaba haciendo el partido. El Sevilla no había llegado con peligro. Tampoco demasiado al Madrid. Y esto imagino que a partir de ahora el Sevilla va a insistir un poco en el pase de seguridad permanente, ¿no? Sí. Desde luego eso no le va a animar a atacar un poco más, ¿no? No, seguro que no. Alegría del banquillo sevillista. Adelantamos, o sea, al Real Madrid con la dejada de cabeza. A punto de perder. Pelota que va a llegar a Vallejo. Se la jugó Vallejo y ganó la partida. Pinta falta del mundo básquet. Falta que, como ven, existe. Ahí se prepara para el lanzamiento el equipo de Joaquín Caparró. Balón al primer palo. El remate del inglés se va por encima de Lucas Vázquez. Buscando a Nacho. Nacho que va a ganar la línea de fondo. Prepara el centro. Se queda muy cortito. Es que el Madrid... Sigue. Llega Muriel. Casillas. La da Mercado que en el momento del último disparo vimos que, efectivamente, Nacho salva la pelota. Ha participado, ha hecho lo mejor del partido. Todo chispa, todo chispa. Amanazo constante. Se calienta el partido. El balón para Lucas Vázquez. Intenta jugar Benzema. Queda suelta para Soria. Protesta. Sergio Ramos le ha dicho algo. Intentando también imponer su autoridad al colegiado. Le estaba señalando a Mercado. El Pulio se le echa encima al árbitro porque ese... Lo que ha hecho Mercado, teniendo amarilla... Tres del Sevilla. Benyeder encarando. Ensonci que puede llegar. Al cruce le queda de nuevo Benyeder. Alsonci. El segundo del Sevilla. La Lluna acaba de adelantar por segunda vez al Sevilla. Tuvo algo de fortuna en el rebote. Ensonci le cayó perfecta. La jugó hacia la banda derecha. Y a puerta vacía y a placer. Acaba de marcar el segundo la Lluna. Benyeder otra vez. Otra vez. Otra vez. Haciendo la jugada para Ensonci. Que hace muy bien. Y luego el último pase a la Lluna. Es que la pasividad del Real Madrid es algo preocupante para Zidane. Otra vez Benyeder. Otra vez que sale Vallejo ahí. Ya no llega a tiempo lógicamente para rectificar. Y luego tiene un poco de suerte incluso en Sevilla. Con ese rebote que le cae. Es un esfuerzo de llegar porque Sergio. Experiencia. Pero eso es su seis jugadores en el área de la reserva. Así que se está conectando con la atención en ese primer estado. Sevilla ha, por lo largo, tenido el mejor de Real Madrid en este estadio de la tarde. Para ahora. Ve a ver. Lucas Vásquez. Especialmente con los dos midfielders de Ensonci y Vizarro. They're able to stop. Well, it is a decent strike. Pero si ve a ver a Sería. Lo que me gusta de él es que... Tiene que ser un poco escuchado, Sería. The three big city clubs... ...are relegated. Deportivo La Coruña, Las Palmas I thought that was again another good challenge From Escudero up against Lucas Vázquez You can see that he goes tumbling over Kisaro on Ceballos And Malaga, Real Madrid a platform for recovery Against his former club of course Sergio Ramos Right hand post, it was a decent effort But once again doesn't make the goalkeeper work He's only had the win for Real Madrid He's going to get the whistles irrespective It wasn't that far away from Well, Sevilla born and bred but irrespective The goalkeeper seemed certain That that was staying outside of his He fit for the Champions League final Poor clearance by Castilla This is León And now Muriel neatly done Ben Yedda Poor clearance from Kiko Castilla Muriel, lovely back heel to Ben Yedda in the station You know how he often gets caught Vasquez Oh, looked like a penalty No right to left You can see he's using the outside of the left foot Inside of the left foot And there Vasquez It's a lazy Sergio Ramos steps up to take the penalty Well, he moves that ball really so The pass into the path of Muriel and Castilla makes Paul will be watching on Interest Muriel, there's a nice little ball from Franco Vasquez Right in front of the Colombian The first touch is a path of Muriel He was here once again Vallejo this time is in behind Sergio Ramos It's not intricate, is it? It's not great movement Well, it is But it's just the ball Just a one Here's Mercado He's got him behind Ramos Oh, it's in Well, how did Mercado squeeze that off the far post From the tightest of tight angles Game over Sevilla make it five home league wins From the last six against Real Madrid For the first time in over a decade Three successive home league wins over Real Madrid And they are putting themselves now in pole position For that final Europa League place First start of the season there for Mercado I believe this takes a wicked deflection Off Sergio Ramos But you see the run at the right Rested Not made the trip here to Angu You see it Oh, it's in Well, that's a fine header from Mayoral Too little, too late You fancy Forzidane But a smart header From Borja Mayoral Three-one Well, it's a decent ball from Marco Asensio This time you can see that Nico Pereira He's trying to head it But he's going backwards all the time Second opportunity for Mayoral Never underestimate the hierarchy at Real Madrid They move in mysterious ways They have done over the years Position, Kevin He can see everything that's going on But Teo instigates that Mercado You can see there with Mercado He's the one who's reacted But the referee is in Just have a little look towards the edge of the box He's actually ignited by Teo And Mateo Lawhorse has given a penalty for a push And concentrating Now Ramos Having already missed a penalty Scores this time And he may well be left to rue that first spot kick miss Tries to send out some apologies to the fans that used to adore him here at the Ramon Sanchez-Pituan Not sure too much of that was meant But